robando sonrisas. Quiero saludar a un curso completo que es muy, pero muy especial. Mis felicitaciones primero por haber llegado a este momento en la cual hay mucho por decir y todavía mucho por creer en ustedes. Las tías Jimena y Graciela anduvieron en el Polo Norte hablando maravillas de sus alumnos. Kinder A del Colegio San Martín de Maipú. Felicitaciones, son grandes y maravillosos. Su ímpetu ha hecho que este viejito pascuero esté de corazón siempre con ustedes. Quiero que sigan siendo maravillosos, buenos compañeros y también en su intelecto crean en el amor y por sobre todo en el bienestar de todos sus compañeros. Felicidades, Kinder A del Colegio San Martín de Maipú. Oh, ho, ho.